¡Hola! Ahora os tengo que enseñar una cosita que mola un montón Llegó esto y pensábamos que era un libro pop-up y ya está Pero nos hemos llevado una sorpresa Porque mirad lo que pasó cuando lo hablo Esto es el gran salón comedor de Hogwarts Y esto es un árbol de Navidad Y dijimos, pues, y ya está, y no tiene más páginas Pues no, porque en realidad es un calendario de Adviento Mira de aquí, mira, mira ¿Ves? Te vienen ahí los días Hasta el 25 que está por allí Es muy grande Ahora os enseñamos qué hay En algunos de ellos Y viene también con un librito Mira, vamos a abrirlo, que se puede abrir y cerrar Porque ponía libro de 96 páginas Y yo, si solo tiene una Y claro, es que estaba aquí dentro ¿Ves? Y te viene cómo se vive la Navidad En Hogwarts Un poquito Los regalos Cositas Mira qué bonito Y luego te viene, pues, lo que hay en cada... Los adornos, parte de esos adornos Que es lo que hay por aquí Que son adornos para este árbol Y te viene de uno en uno Pues se cuenta un poco la historia Vamos a abrir algo Así Random Un gira tiempos Un gira tiempos ¿Ves? Y lo pones por aquí Entonces, cuando llegas al día 25 Tienes todo el árbol decorado Y el último día Y el último día Mirad qué chulo La estrellita Un gira tiempos Un gira tiempos Un gira tiempos Un gira tiempos